Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Horizon Zero Dawn y estamos aquí con Aloy, en esta ocasión vamos a hacer una secundaria con Neil, el asesino este que se dedicaba a atacar a los bandidos y a los asentamientos y tal pues con este, con este mismo, vamos a ir a hablar con él porque una vez que en el mapeado desbloqueamos todos los asentamientos que hay de bandidos se desbloquea esta misión, con lo cual pues vamos a ir a hacerla a ver, podemos coger aquí, no, va, venga, pues vamos a ir a hacerla y a ver de qué va, qué nos cuenta este hombre este es uno de los últimos que hemos hecho se llama Fuerte Hueco y una vez que le he terminado pues me saltó esta misión, así que vamos a ver qué le trae de nuevo al amigo Neil aquí está, vamos a hablar con él es agridulce como una sonrisa con los dientes ensangrentados ¿qué te ocurre? pareces decepcionado los bandidos se han ido he oído que un clan se ha vuelto a los valles del sur nada más olerse la leyenda que hemos forjado para eso ha sido esta masacre, para poner fin a los bandidos pero ya no queda nada por matar a no ser, no, no me da que es nuestra última despedida después de todo lo que hemos pasado, este no es lugar para eso hay una meseta al sur de Meridian con vistas a esta lanza nos vemos allí vale cuatro mil y pico bueno pues agantándonos vamos a ir, vamos a ver vamos a ver, a hacer un viaje rápido porque menuda caminata habrá un último resquicio bandido allí mira, vamos a ir a esta hoguera y acabaremos con el último reducto de bandidos que hay por lo visto vamos a darle su merecido el nil este, este nil es hay que ver, es un poco sanguinario el hombre si no está matando no está contento así que nada, vamos a hacer su última matanza ¿dónde está el nil, hijo mío? a ver, a ver, aquí hay un bueno, aquí hay gente ya muerta los habrá matado él seguro vamos vale, esto es pues nada, lo saqueamos y hablamos con él que vamos, seguro que ha sido él si no, cerca anda a ver ¿qué has hecho muchacho? nil descamino aquí y me preguntaba bueno, si me atraías a una emboscada ¿qué hay de divertido en eso? unos bandidos no le habrían hecho justicia a nuestra arena pero esto es mucho mejor se puede sentir la tragedia bueno ¿qué me dices? ¿qué tal si luchamos a muerte? no me diga ¿luchar contra este? a ver, primero vamos a preguntarle ¿qué? ¿me has traído aquí para pedirme que luche contigo? y a muerte lo disfrutaremos porque solo pasará una vez la verdad es que no sé por qué me sorprendí vale bueno, pues la verdad es que vamos vamos a probar vamos a aceptar el duelo porque al fin y al cabo no deja de ser un asesino a ver se acaban los bandidos se van a liar a matar a gente inocente lo siento si así es como debe acabar nil todo acaba así solo que eres tan concienzuda no te habría forzado a hacer algo que no fuera auténtico como la muerte no hay nada más auténtico es todo un detalle venga aceptar duelo acabemos ya a ver habrá que ponerse algún atuendo acorde por ejemplo este cuerpo a cuerpo no sé si se le hará flechazo con nosotros bueno vamos a utilizar este de momento bueno nos ha stuneado vale espérate un momento que nos stunea y tenemos en el inventario este precisamente que creo que nos nos libramos de eso a él le hemos quitado ahí vale bonito ahora quiere ir cuerpo a cuerpo es bonito eso cuidado que nos da con la spa a ver con la espada no es el deseo se agita en tus costillas como una rata atrapada lo siento machote lo siento pero tú te la has buscado no hagamos un drama de esto debo confesar que siempre supe que acabaría así desde que te conocí aunque siendo sinceros pensé que podría contigo bueno ahí se quedó el hombre vamos a registrar a Neil 85 estilas bueno pues lo sentimos mucho por él pero ha tenido que ser así hemos ganado otra habilidad genial genial pues bueno vamos a ver que habilidad ponemos en marcha esta está muy bien ataque al líder para eliminar a enemigos pesados o humanos de élite esto en modo sigiloso por lo visto vamos a desarrollar esta esta tiene buena pinta bueno genial pues nada ya hemos hecho otra misióncilla vamos a ver sería interesante hacer algún caldero porque hicimos uno al principio del juego pero no hemos vuelto a hacer ninguno hay varios por aquí hay uno ahí está este hay varios repartidos por el por el mapa a ver dónde hay más había uno por ahí bueno podemos hacer ese de arriba por ejemplo luego está este este también pues vamos a ir vamos a hacer uno vamos a hacer ese que hemos visto ahí arriba este es el primero vamos a a ver que tal se nos da vale entonces tenemos que hacer un viaje rápido aquí yo pensaba que iba a ser más larga la misióncilla esta de de Dill pero bueno era 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 más bien una encerrona que nos había hecho quería un duelo bueno como último último última batalla ¿no? por así decirlo y ha acabado él era él o yo y la verdad es que él en el fondo no era tan buena gente mejor que haya acabado así que si no se iba a ver al día va a matar por ahí gente inocente ya que se han acabado los bandidos pues no no es plan así completamos el círculo cuidado ¿qué pasa ahí? coleguitas vale tenemos que ir a esta zona vale vamos a desbloquear esta esta hoguera primero vale hay que ir para esta zona cogemos eso aquí están los coleguitas estos que habrán hecho alguna ¿qué pasa? cazadores mira se han cargado aquí a a estos vale rapaces aquí ¿de pronto han venido? oh dude cae, 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 cae vamos que este está medio muerto vamos a ir poco a poco vamos vale, una menos ¿dónde está el frío? aquí nos tomamos esto un momento que están por ahí los los estos capullos no, no pasamos de ello pasamos de ello que estos no me gustan nada mira los bicharracos estos los topos se han metido ahí a la gresta eso no nos gusta un pimiento nos tiramos nos tiramos aunque la hoguera está por allí a ver sí, hay que ir para allá vale vamos para allá a ver luchar contra los pajarracos estos sí pero con el otro se han pasado tres pueblos toma vale venga tiramos millas es que esto es un peligro son más molestos los topos venga vamos corriendo 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 ahora otro muerto toma a ver si te gusta hombre a la saca por gafullines vale a los topos los vamos a dejar allí tranquilitos estos son muy cansinos vamos a los topos no queremos saber nada vale ahí tenemos vamos vamos ahí con mucho cuidadito vamos a jastear a este venga hasta luego Lucas nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos aquí hay rapaces aquí hay mucho bicharraco suelto no sé si vamos a pasar aquí en afetida eran puernilanzas vale hemos descubierto la aguera guardamos qué bicharraco hay por ahí qué es eso está luchando contra análisis que son estos son hay un montón que te doy que te doy para el pelo impacto crítico estos son son muy letales cuando hay muchos ¿dónde estás? nos tomamos vida vale otro muerto ¿dónde está? está por ahí mira qué bonito ala a ver si te ha gustado eso tanto cachondeo y tanto vigiloso ala ahí hay demoledores porque claro como está por aquí el caldero cerca están todos ahí a la gresca eso por los pelos cogemos aquí los componentes un demoledor y otro demoledor madre mía cuántas cosas han caído por ahí vale ahora que no nos ven no vamos a ir quedando con todo vasija vasija todas las bases están para nosotros esto también y aquí también que hay algo interesante este es nuestro investidor vale vamos a entrar en el caldero tiene más sorpresas por aquí hay pinta caldero z hemos descubierto el plan de caldero z descubrió el secreto de su interior muy bien lo dan un punto de habilidad 10.000 de experiencia hay minas por ahí de más capullines de estos pero yo creo que no lo hemos cargado todos ya a no ser que haya alguno más por ahí escondido quién sabe ahí están las minas esas a ver si los detectamos no de momento parece ser que no vigía no bueno vamos a intentar entrar aunque los ruiditos estos son de de un bicho de estos uy eso es como bueno vamos a ver si si podemos entrar aunque parece que no no tiene pinta de que nos dejen entrar todavía a ver ese me parece a mí que va a palmar vamos a cambiar esta vale uno muerto ah pues parece que no podemos entrar todavía cuidado que nos electrocutamos no podemos entrar porque 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 no podemos entrar ahí habrá que matar a algún bicharraco por aquí antes vamos a ver si es por eso qué susto qué susto por qué no se puede que nadie hay vale había visto una cosa azul vale pues vamos a yo que sé a desbloquear ahí todas las luminosas esas que hay pero es raro que no se no nos deje pasar cantero z nivel 20 busca la entrada oculta ah vale vale que habrá que entrar por otro sitio ah venga vale a ver empezar por ahí a ver había un viciado por ahí arriba a lo mejor hay que subir por alguna zona pero joder con tamaleza a ver es por aquí hay algún sitio por aquí interesante vale por aquí parece que se puede subir que es donde estaba el vigía va a ser aquí vale va a ser por aquí era más fácil cuando era niña la boteamos vale claro parece que la entrada era la evidente no iba a ser que no es por otro sitio vale vale pues necesitaremos en principio el el ir un poco más desapercibido pasamos por aquí vale hemos encontrado la zona oculta y hay que ir al núcleo del caldero este será pues la misma temática del otro caldero seguramente así que a ver como que tal se nos da la cosa de momento no veo que haya mucho enemigo por aquí en principio vale bajamos por aquí aquí hay suministros por lo que nos vayamos encontrando nos vamos quedando con todo ya lo usaré luego se oyen por ahí ruidillos vale hay plantas por ahí hay más suministros que se pueden coger esto esto es más así como en la montaña metidos vale cogemos más por aquí no parece que sea de momento mucho enemigo estarán todos juntos cogemos planta esto tiene que estar de lado el agua del agua el agua vale más suministros cuanto más mejor a ver aquí hay más plantitas vale hay que saltar a la agüita coño pues no 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 parecía que que cubría pero no no cubre venga bajamos más plantas medicinales aquí ya parece que hay movimiento aquí ya están las máquinas haciendo ahí haciendo máquinas a ver qué máquinas hacen en esta zona sabotea el caldero imagino que para sabotear esas máquinas tendré que mirar en más calderos leches qué es eso es un atronador madre mía está clarito lo que nos esperamos y qué más tenemos y estaban estos dos bicharracos haciendo el capullín dando vueltas pues quizás si me puedo cargar a eso en principio estaría bien así así para empezar los chacos son duros vale eso y a este que dé la vueltecilla y nos le cargamos otra vez así nos quitamos de en medio un poquito de enemigos le vamos a poner dos flechas por si acaso ya viene se ha puesto un mokum se ha mosqueado no te mosquees que no es para tanto a ver asoma los hicos bien otro menos y ya por lo menos no nos molestan vale tenemos ahí un atronador cosita mala no nos gusta esto por lo visto le han dicho vamos a crear aquí explosivos y de todo un poco vale y bueno veremos a ver ahora cómo nos como nos apañamos venga vamos a bajar así que aquí están creando un atronador madre mía pues esto va a ser va a ser jodido bueno primero entonces deberíamos ponernos este atuendo ese que nos protege así mayormente y coger aquí de todo un poco para crear armamento cuando nos haga falta vale eso no podemos cogerlo vamos a saquear ahora que el bicharraco está ahí le están creando le están creando están ahí en proceso de creación cuidado cuidado no da calabria bueno pues cuidadito eh vale no cogemos medicina se ha muerto muy cerca ahí de la electricidad y nos han dado unas cuantas descargas pero bueno ha sido poca cosa a ver vamos a coger por aquí más suministros que haya cuanto todo lo que podamos coger bienvenido sea que luego va a haber jaleo va a haber jaleo del bueno porque luego no solamente es cuestión de acabar con este es que luego vienen más enemigos entonces nos interesa estar bien equipados vale vamos a utilizar esta torre así le para activarse pues bueno si nos podemos librar de que nos vea en un principio vale ahí tenemos esto antes que nada vamos a hacer una cosa ponemos aquí tres flechas de aquí vamos a poner aquí también vamos a crear primero flechas y también nos cargamos con tres flechas vale aquí también nos vamos a cargar con tres flechas con todas en todas vamos a poner tres flechas y así cuando queramos disparar pues ya tenemos equipadas tres flechas en todas eso es vale pues supuestamente ya tenemos todo con flechas a tope pues nada vamos a a sabotear aquí el el invento vamos sabotea 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 que no espero una buena cuidao no nos no nos pongamos por aquí espléndido vida vale hemos perdido aquí el invento cogemos cogelo cogelo vale vida 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 vamos a a poner el viejo el viejo truco ponemos esto por si viene uff pues no le ha hecho nada el cable ha saltado vale 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 rodamos 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 que estamos cerca de nosotros es que casi no tenemos sitio vale pues venga vamos a seguir con las bombas rodamos rodamos rueda está muy malito está malito vale parece que ya ah pues no ha sido muy duro si es que ya son muchas batallas vale cogemos el invento a no ser que ahora aparezcan más picharracos pero bueno vamos a antes que nada a ver registramos y vamos a coger nuestras armas aquí es la bomba de proximidad vale ya hemos cogido todo vale parece que si sale ahí que hay que desbloquear esto bueno más bien sabotear venga saboteando sí señor otro caldero hecho muy bien información que me ayudará a sabotear más máquinas exactamente hemos ganado un punto de habilidad genial pues el caldero Z atronador topo y ya bien se pueden sabotear esto esto está genial vale tenemos aquí otro dato vale perfecto pues otro caldero a la saca pensaba que iba a ser un poquito más complicado pero no mira lo que nos espera aquí un jabalí bueno pues tenemos otro caldero hecho el Z si es que somos la leche vale pues nos quedaría no sé quedan más calderos por ahí a ver bueno quedaban tres creo tres calderos más bueno pues no está mal no está mal pues bueno hemos ganado también otro punto de habilidad nos falta todavía dos más para seguir mejorando el a Aloy pero hemos hecho otro caldero así que lo vamos a dejar aquí en el capítulo de hoy hemos hoy bueno hemos hecho hemos eliminado a Neil que el hombre estaba empeñado en luchar contra nosotros y hemos despejado otro caldero que podemos sabotear más máquinas bueno aquí no lo pone pero si podemos sabotear era un atronador esto ya lo podemos sabotear es la leche como nos encontremos con uno habrá que probar habrá que probarle a sabotearle que nos va a ayudar un montón una vez en pesta también era y no sé qué más no sé cuál de ellos más no me he fijado pero bueno ha estado bien ha estado bien así que lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias 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 Gracias.